ivanes nam 2024 te di una vuelta antes de hacer el vídeo para saber bien de qué íbamos a hablar y de lo que voy a hablar es que faltan cosas muchachos faltan cosas y faltan cosas buenas tenés las clásicas iceman que yo que sé al que le gusta esto le gusta esto a mí no pero bueno pero fíjate guitarras económicas baratija baratija si vamos a este lado tenés las quests que son las decapitadas que ahora les muestro una bien de cerca pero tampoco son tan caras tenés esta guitarra que está muy linda menos de 1700 dólares está bien que me gustó el peso el peso es muy copado me gustó también es la acción como lo fácil que es mover los afinadores así que la verdad buenísimo buenísimo esto perillas mal puestas están al máximo perilla mal puestas y me parece horrible este switch de acá esta forma de acá me parece asquerosa pero bueno es lo que es la quieren hacer moderna y acá está pero sacando esos detalles está está muy linda vamos por allá y les voy mostrando otras cosas más aceta que son las buenas mirá mil ocho mil ocho no las que estaban buenas en serio que estaban más de cuatro mil dólares donde están no están si está linda esta es una copia de la gas rigóman de la ser si y la agarras tiene lindo peso la madera está está linda mirás el cuerpo está el cuerpo a mí me gusta la verdad está muy lindo el puente los knobs son espectaculares es una guitarra que si acá dijese otro precio te la comes como que es más cara porque realmente está está bien para mi gusto le falta matching headstock si quiere decir que el headstock sea igual que el cuerpo pero está realmente linda en esta en esta todavía quedan mejor las perillas porque tenés se va negro acá tenés negro acá está está realmente están bien tenés de siete cuerdas está bien linda le falta matching headstock lo cual me infla terriblemente las pelotas pero bueno a lo que voy es que son modelos económicos si no son las de cuatro mil dólares porque y no lo sé yo qué sé así que sigamos por acá por ejemplo me olvidé las cc series que yo qué sé no soy mi amigo de las cc series también baratas no son de las caras allá tenés las que son de cuerpo hueco si no no es mi estilo de guitarra pero debo reconocer que esta está realmente muy linda y es una guitarra que no cuesta nada es decir está haciendo igual es lo que hacen muchas compañías que este hacen una muy buena estética es con materiales de no tan buena calidad entonces tenés un instrumento que se ve bien pero que realmente no es gran cosa síganme por acá baratija uno dos tres cuatro venga y toda baratija hay que decir algo al respecto no me chupan un huevo de este lado que tenemos más baratija con lo cual que te voy a decir al respecto me chupan un huevo ahora si nos vamos para acá ya tenemos algo que me gusta más sigue siendo barata es una guitarra de dos mil dólares pesa esta guitarra que tiene un peso interesante el switch de cinco posiciones ya está bien toda la estética está bien toda está bien fijate los inlates esta está toda bien y no es una guitarra cara típico de Iván es tiene un flash es impecable el flash que tiene este puente la verdad un espectáculo si no te gusta el color madera la tenés en ese rojo que realmente está muy bueno nota bien que esta es con puente fijo ¿no? lo cual no es de mi preferencia pero el rojo está muy lindo misma historia son next through y si no tenés esta que es hermosa también yo soy fanático de los colores azules así que esta también está hermosa más o menos el mismo hardware que la otra no tenés el switch chiquitito que tenías en esta acá si no lo tenés pero medianamente son los mismos detalles tenés tres micrófonos en vez de solamente dos el puente es el mismo tiene la misma acción que es maravillosa yo siempre digo lo mismo me tengo que comprar una Iván es solamente por la acción que tiene el puente para algunos trucos de palanca no hay nada como este puente es increíble sigamos con un poco más de Iván las caras esta no es cara porque es signature es de Nita Strauss que la vida real está mucho mejor que la foto realmente es una de esas series no me simpatiza la Iceman original carísima el pedo no me simpatiza me encanta siempre me gustaron las guitarras de Bae y la Pia Bae la tienen no te lo puedo creer que la tengan cerrada para que no la saquen pero me cago en satanás me cago en satanás que tipo pelotudo les podría haber mostrado una guitarra que está espectacular y no porque son medio boludos que les vamos a hacer misma historia para Satriani no me interesa ni la guitarra ni Satriani que me aburre y me duermo ya saben las de Polifia que me aburre y me duerme Polifia pero bueno tienen sus guitarras signature que estas si las puede sacar porque son baratijas es decir baratijas son guitarras de 2000 dólares no son las guitarras caras si tengo que elegir una claramente tengo que elegir esta porque es la que mas onda tiene que es muy parecida a las otras Asetas que estabas viendo porque es una Aseta Signature básicamente y después tenes mas Hologori y cosas por el estilo ah mira prototipo de Pat Metheny interesante y un prototipo Andy Timmons mira que loco tampoco la podes sacar me cago en satanás igual no hay mucho para ver del lado de atrás quieren que les muestre bajo les muestro un poco de bajo para que los bajistas no se sientan dejados afuera pero viste que quiere que te diga no me dejan sacar la guitarra pero me dejan sacar el bajo que cuesta 7500 dólares lo vale y yo que se ahi va como Mariano ping no se porque vale 7500 dólares pero bueno este bajo puedo entender que cueste 2008 ese no entiendo porque cuesta 7500 la verdad no lo entiendo de la misma forma que no entiendo porque esta bosta esta bosta gigantesca cuesta 10 mil dólares en fin por lo menos les puedo mostrar algunos bajos caros cosa que guitarra cara no le pude mostrar casi nada y se ve que a nadie le importa lo que hace la gente con los bajos los bajos caros los puede sacar las guitarras no acá tenes los bajos clásicos que se suelen ver de Ibánez están bien son estándar rondan los 2000 dólares un poco menos son bajos que están bien para lo que es un bajo por lo menos para mi está bien tenes algunos acá que tienen unas terminaciones excelentes y no son caros un bajo de 1500 1400 dólares están realmente lindas las maderas lindas las terminaciones están bien realmente están bien sin ser caros mirá esto es una baratija inmunda pero la estética está bien la estética camina pero es una pedorrada y no hay mucho más para ver tenemos acústicas allá que no les voy a mostrar pero pasaba un amigo que saludó de fondo por favor ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí con tus fans en Argentina ven aquí espero que todos estén bien Este es uno de los mejores guitarristas, es el hijo de Catherine Govan, no porque de sus looks, pero también porque de su playa, eres un hombre increíble, es un buen verlo. Los que no escucharon a Jack Cardinal, escuchenlo, es maravilloso, maravilloso lo que toca, realmente. Así que bueno, con eso ya que apareció Jack, por lo menos terminamos con algo simpático, de la gente de Ibanez, nos vamos a seguir haciendo videos por otro lado, chau chau.